¿Qué es Diego Armando Maradona? Maradona se reunió con gente que integra esta comisión mandada por la FIFA y cuando salió dijo esto La reunión fue para atrás La reunión fue para atrás No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo en un montón de cosas que se quieren hacer Se quiere hacer borrón y cuenta nueva Yo no quiero el borrón y cuenta nueva Yo quiero una auditoría del ex presidente de AFA Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente Porque le quedaron hijos al señor Grandona